Prepárate mi hermano La fiesta va a empezar Y con el Nazareno Nos vamos a gozar Prepárate mi hermano La fiesta va a empezar Y con el Nazareno Nos vamos a gozar Cantando esta alabanza Nos vamos a alegrar Y el nombre de Jesús Hoy vamos a exaltar Cantando esta alabanza Nos vamos a alegrar Y el nombre de Jesús Hoy vamos a exaltar Y le daremos gloria Y le daremos gloria Y le daremos gloria Jesús su majestad Y le daremos gloria Y le daremos gloria Jesús su majestad Con gloria y alabanza Tú y yo vamos a cantar Y un cantico de gozo Y un cantico de gozo Hoy vamos a cantar Con gloria y alabanza Tú y yo vamos a cantar Y un cantico de gozo Hoy vamos a cantar En guerra y en espíritu Hoy vamos a adorar Y el nombre de Jesús Y el nombre de Jesús Hoy vamos a cantar Y el nombre de Jesús En guerra y en espíritu Hoy vamos a adorar Y el nombre de Jesús Hoy vamos a cantar Y le daremos gloria Y le daremos gloria Y le daremos gloria Jesús su majestad Y le daremos gloria Y le daremos gloria Y le daremos gloria Jesús su majestad Prepárate mi hermano La fiesta va a empezar Y con el Nazareno Y con el Nazareno Nos vamos a gozar Prepárate mi hermano La fiesta va a empezar Y con el Nazareno Nos vamos a gozar Cantando esta alabanza Nos vamos a alegrar Y el nombre de Jesús Hoy vamos a exaltar Cantando esta alabanza Nos vamos a adorar Y el nombre de Jesús Hoy vamos a exaltar Y le daremos gloria Y le daremos gloria Y le daremos gloria Jesús su majestad Y le daremos gloria Y le daremos gloria Y le daremos gloria Jesús su majestad Y le daremos gloria 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 Después de la muerte, ya no hay remedio Ni las luces, ni las flores que me pongan No nos queda ya más nada por hacer Si no pude hacer algo por mi red Mientras viva en este mundo de pecados He de darle mis canciones al creador Y que lleguen más allá de las fronteras Y con ellas se edifiquen corazón Yo quisiera más allá de las fronteras De las fronteras, más allá del más allá O prendarle mis canciones al creador Y con ellas se edifiquen corazón Música Yo quisiera más allá de las fronteras De las fronteras, más allá del más allá Ofrendarle mis canciones al creador Y con ellas se edifiquen corazón Oh, 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 oh Música Música Cuántas veces quisiste dejar al Señor Así por nada Y tu mente llenaste de sueños Y de ilusiones vanas Y anhelaste sentir el placer y el amor Me volviste la espalda Y que caro has pagado tu error Pues se muere tu amor Música Me dejaste a mí Agua que fluye para vida, vida eterna Y has pagado para ti rotas cisternas Música Que no te llenarán Que no te llenarán Que no te saciarán Regresa a mí Y curaré Y curaré y vendaré Todas tus penas Y sentirás como mi espíritu te llena Serás feliz Muy feliz Muy feliz Cuántas veces te he visto llorar Y reír y reír de angustias llenas Música El saber que fallaste al Señor Tu corazón se inquieta Música Y has querido volver Porque anhelas tener La vida no me va Música Y te impide el temor de volver Y también la vergüenza Música Largas noches de espanto y pavor Pasas en vela Música El saber que fallaste al Señor Tu corazón se inquieta Música Y recuerdas los días Cuando a él le servías Y ahora sientes tristeza Música Me dejaste a mí Agua que fluye para vida Vida eterna Y has cavado para ti Rota cisterna Que no te llenarán Que no te saciarán Que no te saciarán Regresa a mí Y curaré Y vendaré Todas tus penas Y sentirás Como mi espíritu Te llena Serás feliz Muy feliz Muy feliz Música Música Oh que feliz me siento yo Música Voy anunciando que Cristo salva Eres el mismo de ayer y hoy Música Sigo cantando las buenas nuevas Música Que Cristo vive, que adora y reina en mi corazón Música Salvo soy Música Salvo soy Música Salvo soy Música Canto aleluya, canto con gozo en mi corazón Música Música Oh que feliz me siento yo Música Yo solo espero el día glorioso Día glorioso en mi corazón Música Música Cuando aparezca Música Música Salvo soy Música Salvo soy Música Canto aleluya, canto con gozo en mi corazón Música 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 Canto aleluya, canto con gozo en mi corazón Música 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 Si cruzas este valle tenebroso Si luce en tu camino infatigado Si nadie con tu amor ha respondido Música No temas que el Señor está contigo Música 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 Jesús es viva fuente de consuelo Música Que calma los pesares de la vida Música El trajo cual paloma desde el cielo Música El bálsamo de paz a la almerida Música 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 Trae al Señor cuidados y quebrantos Música 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 Jesús es viva fuente de consuelo Que calma los pesares de la vida Música El trajo cual paloma desde el cielo Música El bálsamo de paz a la almerida Música Música Escuche el amoroso llamamiento Música De Cristo inocentísimo cordero Música Que vino a redirnos con su sangre Música Muriendo escarnecido en el madero Música Música Trae al Señor cuidados y quebrantos Música Y ven a él con toda tu pureza Y pioteará Y pioteará En su bondad inmensa Y llenará De amor divino y santo Música 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 Que no se acabe el gozo Que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más y más y más Música Música Oh Señor quiero que ardo y maldice Como la salsa quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero cantarte y adorarte en verdad Como se adora en espíritu y en verdad Música Oh Señor quiero que arda hoy mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder Música 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 Ardiendo en fuego mi alma está Música 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 Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pero le dice voy Jesús le dijo ven Pero le dice voy Jesús le dijo ven Música 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 Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Y ahora vemos a Pedro como camaba al señor Y ahora vemos a Pedro como camaba al señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Música Música ¿Cuánto debo de quererte Padre Santo? Música En un viaje que yo tuve en mi delirio En un toque que en espíritu me daba Pude ver un poquito de tu grandeza Y las aves con sus trinos te alababa Música A su cielo se miraba para abajo Y volando pude ver tu paraíso Grandes flores hermoseaban aquel reino Rosas blancas y aves del paraíso En un viaje que yo tuve en mi delirio En un toque que en espíritu me daba En un toque que en espíritu me dabas Pude ver un poquito de tu grandeza Y las aves con sus trinos te alababa Música Lo más triste es una puerta grande y negra Que al final de aquel camino me esperaba Música Con amor de aquel camino me desviaste Música Y ahora vivo para poder glorificarte Música 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 Música